Ahora pasamos con otra información. Decenas de dirigentes del partido Fuerza del Pueblo aquí en Santiago realizaron una marcha recorriendo las principales calles del Distrito Municipal Santiago Oeste, la cual culminó frente a la Junta Distrital en reclamo de mayor transparencia en los procesos de compra y contratación de servicios, así como en la adjudicación de obras. Los manifestantes depositaron un documento en el que exponen sus reclamos a la Junta Distrital. Toda la República Dominicana, el pasado jueves 6, la Fuerza del Pueblo como partido opositor y de trabajo interesado en el bienestar del funcionamiento de nuestro ayuntamiento, desarrolló una rueda de prensa. Y a partir de que el alcalde del Distrito Municipal Santiago Oeste y los vocales del partido PRM no han puesto atención a nuestro llamado y no han realizado y dejado de lado las malas prácticas, el día de hoy estamos realizando esta marcha y este acto cívico aquí frente a la Junta Distrital. Y vamos a entregar la siguiente comunicación que queremos que sea pública para que sea de conocimiento de todo el país. La que dice lo siguiente. Dirección del Partido Fuerza del Pueblo en el Distrito Municipal Santiago Oeste. Señores vocales de la Junta Distrital del Ayuntamiento de Santiago Oeste. Atención, señor Proto Jacinto Báez, director de la Junta Distrital. Por medio de la presente, nuestra organización política como parte interesada en el respeto al régimen democrático para el buen manejo del Ayuntamiento de Santiago Oeste solicita detener el manejo irregular e ilegítimo con que se está procediendo en la sala capitular donde se ha estado sesionando con un bufete directivo ilegítimo. El pasado jueves 6 del mes en curso mediante rueda de prensa nuestra organización política dejó claramente establecido que no aceptaremos la elección de ningún otro bufete directivo impuesto con abuso de poder y de forma fraudulenta por el perreno desautorizando el bufete directivo elegido en buena ley en mayoría de votos en el mes de abril del presente año. Bueno, ahí está la denuncia. Esperamos que la Junta Distrital pueda darle respuesta oportuna a estos dirigentes que forman parte también del Distrito Municipal Santiago Oeste. Claro, gente muy pujante de la comunidad que quiere información clara y transparente. De esta manera finalizamos esta emisión informativa de Vistazo Noticioso. Les agradecemos como siempre la sintonía. Gracias. 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 Gracias.